Acaba de aprobarse un acuerdo político entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros recientemente. Este acuerdo político deja una gran subsidiariedad y los países miembros van a tener la posibilidad de tomar muchas decisiones. En el caso de España, desde luego van a tener que tomarse muchas decisiones que serán las que van a decidir al final cómo quedamos los agricultores y los ganaderos. Nosotros intentaremos en este vídeo plantear cuáles son las cuestiones que nos preocupan para que esta paz sea beneficiosa para los verdaderos profesionales de la agricultura y de la ganadería de nuestro país. En teoría, la nueva paz pretende ser más justa, más eficiente y más verde. Desde UPAO compartimos esos principios, pero realmente nosotros dentro de esa subsidiariedad que se ha dejado y de las decisiones que se tienen que tomar en España, vamos a ver si realmente se puede hacer una aplicación para que favorezca de verdad a los agricultores y los ganaderos profesionales. Nosotros entendemos que la política agraria y comunitaria tiene que tener su justificación en que sus fondos vayan a parar a los verdaderos profesionales de la agricultura y de la ganadería. Si eso se consigue, pues conseguiremos tener una buena paz en España. Por primera vez nos dan la oportunidad de que en nuestro país se pueda tomar la decisión de quién son los verdaderos perfectores. Y nosotros consideramos que tienen que ser los agricultores activos, o sea, los profesionales de la agricultura y la ganadería. La agricultura productiva, es decir, hectáreas que están produciendo algo, no hectáreas que no estén produciendo nada. Los fondos deben encaminarse principalmente hacia los agricultores y ganaderos que están ejerciendo la profesión como objetivo principal, es decir, a los profesionales del campo. Nosotros consideramos que se tienen que excluir lo que son tierras que no se han dedicado a la producción agrícola y ganadera nunca, que no han generado ningún tipo de actividad y que por lo tanto no tienen por qué tener acceso a esas ayudas. Sería normal que se excluyan a todas aquellas personas físicas y jurídicas que su actividad agrícola no le supone más del 25% de su actividad total. La UPA siempre hemos dicho que hay que poner un techo por explotación, que nos parece una barbaridad que se compren ayudas o subvenciones multimillonarias y consideramos que un techo sería hasta 60.000 euros. Creemos que a partir de 60.000 euros por explotación, desde luego, tendrían que empezar los recortes. Si hemos dicho antes que queremos que sea la agricultura productiva la que se beneficie de la ayuda de la PAH, nosotros entendemos que todos los sectores productivos de este país tienen que percibir ayuda de la PAH. Y creemos que sectores que hasta ahora no han entrado, como pueden ser las frutas y hortalizas, la patata, las ornamentales o el viñedo, deben incluirse en los pagos directos de la ayuda de la PAH. Y creemos que ese dinero para esos sectores tiene que salir del dinero que se recaude de lo que no son agricultores activos a la gente que realmente no tienen que ir a la ayuda de la PAH. Esta PAH tiene que intentar evitar que se produzcan movimientos especulativos. Y para que no se produzcan movimientos especulativos, lo que habría que tomar como referencia es el año 2011, que es cuando nadie sabía por dónde realmente iba. Y entonces consideramos que el año 2011 tiene que ser el año de referencia porque cualquier año posterior dará pie a la especulación. Nosotros consideramos que el modelo de regionalización que se tiene que aplicar son los agrosistemas productivos que tenemos en nuestro país, que creemos que sería la forma más justa diferenciada por la agricultura de secano de la agricultura de regadío, los cultivos permanentes, la ganadería, los pastos, es decir, hacer una serie de sistemas agronómicos en los cuales se plantearan más o menos las ayudas parecidas que pudieran tener. Y desde luego lo que había que intentar evitar era que se produzcan trasvases de sectores que son productivos pero que tienen lógicamente una diferencia importante porque tienen unos costes mucho mayores y por eso en algunos casos la diferencia de las ayudas está más que justificada. Desde UPA somos partidarios que haya el mayor porcentaje de dinero para ayudas acopladas. Nosotros siempre hemos defendido el acoplamiento de las ayudas frente al desacoplamiento que defendían otras organizaciones agrarias. Creemos que aquí tiene que entrar la ganadería en general, deberían entrar los cultivos industriales que pueden tener problemas, deben entrar los cultivos proteicos, es decir, las bezas, los yeros, los garbanzos, todo este tipo de cultivos que somos deficitarios y que deberían tener como mínimo un 2% de dedicación de ese presupuesto de ayudas acopladas y el resto del dinero debería dedicarse a aquellos sectores que como consecuencia de la regionalización pudieran quedar discriminados. El tema de transferencias de pilares, nosotros no somos partidarios de que se transfieran fondos del primer pilar al segundo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay algunos sectores como el cultivo del tabaco que se puede quedar sin ayuda, porque así lo ha dicho la Unión Europea, en el primer pilar y necesitamos que se pueda establecer alguna medida en el segundo pilar, con lo cual sí, para casos excepcionales como puede ser el del cultivo del tabaco, debería contemplarse, trasvasse desde el primer pilar al segundo. Y desde el segundo al primero consideramos que sí que se debe trasvasar. Estamos pasando por una situación de crisis, donde las medidas del segundo pilar son cofinanciadas, en muchos casos por las comunidades autónomas, que no tienen fondos y debemos evitar que se pierda dinero, por lo tanto, que se puedan transferir ayudas del segundo pilar al primero somos absolutamente partidarios. Nosotros consideramos que la medida para la incorporación de jóvenes agricultores es una medida de las más importantes, estamos de acuerdo en que se dedique el 2% del presupuesto del primer pilar, pero sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que se incorporen y para ello también tenemos que resolver un problema que tenemos, que puedan tener acceso a la tierra, porque tenemos muchísimas agriculturas y muchos agricultores ya con una edad muy avanzada, que no son capaces de abandonar tampoco su explotación por medio de que tampoco su situación de jubilación le permite el poder abandonar definitivamente. Necesitamos que se vea esta situación porque es necesario rejuvenecer el campo español. En este sentido es bueno tener en la mente las zonas desfavorecidas de este país, las cuales también necesitan de un apoyo complementario, porque si no lo tienen, desde luego tienen muchas dificultades para seguir adelante. La cadena agroalimentaria desde luego es la gran olvidada en esta reforma de la política agraria comunitaria, una vez más parece que nos importan los problemas que estamos teniendo de funcionamiento de los mercados y se ha hablado más del resto de cosas. Nosotros consideramos que desde luego es un tema muy importante y que debería haberse estudiado con más profundidad. En cualquier caso, nosotros apoyamos el funcionamiento de las organizaciones interprofesionales. Creo que ahí sí que se resuelven algunas cuestiones que esperemos que a partir de ahora podamos tener en España unas organizaciones interprofesionales fuertes que puedan servir para resolver los problemas que puedan tener los sectores en cada momento. En el tema del desarrollo rural, como hemos dicho anteriormente, necesitamos de verdad que haya la máxima coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para que no haya pérdida de fondos. Y para eso necesitamos que se haga un plan nacional de desarrollo rural acordado entre comunidades autónomas y entre el Gobierno de la Nación y que contemple aspectos como la incorporación de jóvenes agricultores, la modernización de las explotaciones agrarias, la mejora de los regadíos, el asesoramiento de explotaciones agrarias, las zonas desfavorecidas, la agricultura y la ganadería ecológica, las zonas de red natura y aquellas cuestiones que no estén recogidas dentro de una sola comunidad autónoma. Creemos que es muy importante la actuación que se pueda hacer dentro de un plan nacional de desarrollo rural y que pueda estar coordinado perfectamente entre el Gobierno y las comunidades autónomas.